La definición de la otra condicional Quisiera X Una variable aleatoria Integrable No, no, no ¿Qué acuerdo? Parto de un espacio de probabilidad Y la otra es B Y tengo G Una subsigma en alfébal BF, ¿no? Entonces habíamos dicho que Y Es la esperanza condicional De X dado G Si para toda A en G La integral Sobre el conjunto A De la variable aleatoria original Es igual a la integral De la esperanza condicional Entonces esta es la propiedad Que define y caracteriza La esperanza condicional Entonces la junto Porque entonces es como se prueban todas las cosas Pero si quieres probar que Al final le tienes que agarrar Y integrar sobre todo Es como la forma clásica Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Es demostrar Tener más límite Entonces Vamos a ver Si tenemos X en una supresión de variables aleatorias Que converge Monotamente creciente A una variable aleatoria X Estamos poniendo integrabilidad a todo ¿No? Para poder trabajar con sus esperanzas condicionales Entonces Pues las esperanzas condicionales También convergen Monotamente creciente Hacia la esperanza condicional Es como una versión del teorema de competencia monotica Entonces Pues que tenemos que hacer Entonces damos un conjunto A en G ¿Y esto qué nos quiere decir? Quiere decir que Esta variable aleatoria Es el límite De estas variables aleatorias ¿No? Entonces Pues lo que hay que hacer es integrar A ¿Qué queremos ver? ¿Qué es esto? Pues este límite ¿No? De límite Contrón del tiente infinito Las esperanzas De X en A un G De T Ahora Como esta Es una asociación monotona Vimos que la esperanza condicional Preserva monotonías Entonces esta vuelve a ser una asociación monotona Y lo he hecho con B Entonces esto sí tiene sentido Ahora Aquí ¿Qué utilizamos? Estamos integrando un límite de variables aleatorias Utilizamos el teorema de convergencia monótono clásico Entonces esto es igual al límite Cuando n tiente infinito De las integrales Aquí Usamos la propiedad que define a cada esperanza condicional Entonces cambiamos la esperanza condicional por X en Ahora otra vez Aquí tenemos un límite monótono de variables aleatorias Por el teorema de convergencia monótono clásico Tenemos Esto es igual al integral del límite Aquí X en Y en De P ¿No? Que me va a sobrar Entonces tenemos que para toda línea Sigma algebra Las integrales de estas cosas coinciden Entonces ¿Qué tenemos? Que la esperanza condicional Del límite pues coincide con el límite de las esperanzas condicionales así que creo que estamos diciendo en cada parte esta es una variable obligatoria que cumple la propiedad de definición de las esperanzas condicionales para esta variable obligatoria quiere decir esto entonces límite tezmo no para los crecientes lo saca se cumple en algo para límites decrecientes teniendo como se tiene integrabilidad pues se puede hacer límites decrecientes, límites crecientes ahora vamos a probar entonces se vale lo mismo ahora vamos a ver una versión del lengua de Fatou con esperanzas condicionales entonces si XL son variables aleatorias no negativas e integrables entonces la esperanza en el límite superior de las variables aleatorias condicionadas es menor o igual que el límite superior de las esperanzas condicionales de las esperanzas condicionales de hecho la variable es de Fatou Fatou es la desigualdad límite inferior límite inferior al revés entonces pues aquí es la misma técnica no tenemos vamos a tener que como estas son variables aleatorias no negativas tenemos que las esperanzas condicionales son una asociación de variables aleatorias no negativas y como se escribe el límite superior ok el límite superior es el ínfimo el ángulo natural pero nos oprimos de las cámaras de igualdad n ven las otras temos cn estado g entonces vamos a llamarle z n ¿lo va a utilizar? Z n es una asociación de variables aleatorias que convergen monotamente hacia abajo, hacia el límite inferior. Entonces aquí tenemos, por nuestro resultado anterior, tenemos que hacer las esperanzas condicionales. Esto va a ser el límite superior de las X. Entonces las esperanzas condicionales convergen en forma decreciente hacia las límites de los límites de las esperanzas del límite superior de las X. Entonces las esperanzas. Baja, baja, además, aquí tenemos la desigualdad que esto es mayor o igual que Xn. Entonces por lo tanto, la esperanza condicional de Xn al lado G es mayor o igual que la esperanza condicional de Xn al lado G. Entonces tenemos que esto converge. Entonces esto converge hacia esto, ¿no? Entonces tenemos límites, tomando límites, bueno, un límite superior de los dos lados. esto va a ser menor o igual que esto, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la esperanza. y el límite superior de las Xn al lado G. Y eso es precisamente lo que queremos todos, ¿no? Y... Pues ahora va a la lección del teorema de convergencias dominadas, ¿no? Entonces tenemos una asociación de variables aleatorias. tal es que el valor absoluto de Xn está dominada por una variante aleatoria y el límite. Entonces nuestra asociación... Ah, y... Xn converge a X, casi seguramente, con una variante aleatoria. Y entonces... Y la esperanza condicional... Con B, casi seguramente. La esperanza... Bien, bueno, por el término de que no funcionan las clases, que tenemos esta variable relatoria también no está dominada, ¿no? Entonces, pasamos las que queremos hacer. Integral, ¿no? Entonces, podemos hacer. La integral sobre A. O sea, ¿puedo usar dos veces FATU? Para probar que, o sea, ya tenemos FATU en la versión dominada, ¿no? Entonces, una forma de probar convergencia dominada clásica es usar FATU dos veces. Entonces... Ah, bueno, de hecho aquí también tenemos la versión simétrica, ¿pero ves? Aquí es mayor o igual, aquí es menor o igual. Entonces, por hipótesis, ¿qué tenemos? Que de estas variables aleatorias se convergen, ¿no? Entonces, pues aquí los vamos a escribir como la variable aleatoria al límite. Entonces, vamos a escribir la variable aleatoria al límite. Y esto es menor o igual, en el límite inferior de las esperanzas condicionales. Entonces, se me da la base, la primera, la segunda desigualdad. Por la primera desigualdad, el último al límite superior. Pero, pues este siempre es menor o igual que este, ¿no? Exacto. Entonces, por los sándwich, pues ya coincide. Esta asociación con el límite y el límite es esto, ¿no? Bueno, obviamente todas las desigualdades son casi seguras, porque acuérdense que el esperanzas condicionales es única, casi seguramente, ¿no? Entonces, pues casi seguro, pues casi seguro, pues casi seguro, y pues casi seguro. Entonces, pues de ahí sale el casi seguro, ¿no? El límite, esperanza 26, más baja, es igual. Esperanza de X, que es la variable límite, ¿no? Está dando. Entonces, pues realmente como ven es, solo fue probar la convergencia monótona con la definición, y después de ahí es proceder de la misma forma que nosotros veríamos en los problemas sin condicional. Con convergencia monótona pruebas FATU, y con FATU pruebas convergencia dominaria. Entonces, pues, pues esos son los problemas. El único detalle es que en el FATU general no tienes el casi seguramente, y aquí sí. Sí, claro, porque esos son números. En la usual, pues tienes este tipo de cosas, ¿no? Que son números. Entonces, pues no tiene sentido hablar de convergencia casi segura. Entonces, pues aquí estamos extendiendo convergencia de números, o convergencia de variables aleatorias, que es bastante más fuerte. Sí, eso es que no es barato. Sí, pues ya realmente son los problemas límites que faltaban. Sí, entonces, ¿sí que hay una equivalencia entre el tema de convergencia monótona, y el de FATU para la condicional, como un tipo de equivalencia, como en medida general? O sea, ¿tú dices que FATU sí son los sin medida? ¿Sí son los sin monótona? O sea, que puedes suponer FATU y demostrar monótona, o suponer monótona y... Y demostrar FATU. O sea, en la... Yo supongo que sí se debe poner. Sí, de hecho, son generalmente estos dos. Ajá, en la medida en general sí. Si supones convergencia dominada, inclusive, puedes probar FATU. O sea, si se pones dominada, puedes probarla estos dos. Si se pones FATU, puedes probarla estos dos. Y supongo que la demostración. Como ven, la demostración es exactamente la misma, porque aquí, ¿qué hicimos? Probamos dominada, monótona. Entonces, ya que tenemos monótona, no volvimos a usar la definición. Usamos monótona para probar FATU. Entonces, pues, debe ser lo mismo, ¿no? Yo no recuerdo la prueba de cómo es... FATU implica monótona. Pero... Entonces, en principio debería ser igual, ¿no? O sea, son tomar asociaciones de ese tipo. Y el mismo tema debería alimentar, porque tienes el mismo resultado. Pero yo creo que sí es cierto. Pero... O sea, a lo mejor es un detalle. Pero no veo por qué no debería ser que uno implique el otro. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pero, perdón, pero es que sí, ¿no? O sea, más bien, si ya tienes eso, ya puedes probarlo otro, ¿no? O sea, supones, por ejemplo, caso 1 que converge hacia... Ah, bueno, es que si convergen monótonamente... Ya tienes que ir a ese límite. Sí, existe. ¿Y otra vez que sándwich? Otra vez es igual, ¿no? Otra vez sería el culto. Entonces, sí. Sí, o sea, más bien. Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, tú sí sabes que estas cosas tienen esperanzas finitas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, tienes la dominación... Suelta. O sea, en monótona no ocupas ni siquiera el caso infinito, porque tú sabes que son finitas. Sí van a ser finitas casi sin ver con el tema. Gracias. Gracias. O sea, incluso el Patú hace ser un sándalo, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Pues porque... Gracias, maño. Sí tienen que una asociación se converte en funciones. Patú lo que quiso probar era que el límite superior de este tipo de aquí. Pero esto se puede ver como la integridad del límite superior y el límite superior porque tienen 20 cortes. Entonces, es el mismo sábio, es el mismo sábio. Pues a mí me toca seguir un poco con lo que estaba haciendo Claudia en el aspecto de utilizar propiedad de Marco. Y la voy a utilizar para mostrar una propiedad de Browniano de que su conjunto de ceros pues no es acotado y además es un conjunto que se le dice de cáncer cuando es perfecto, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que coincide con sus puntos de acumulación en el conjunto de ceros. Pero, pues hay un camino detrás de todo eso, ¿no? Entonces... bueno, pues voy a poner la propiedad de Marco que es la que puso Claudia. Ella dijo que si tomar un tiempo positivo o sea, que vamos a tener un movimiento Browniano que comience en cero bajo esta medida P, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un espacio medible y bajo esta medida este es un Browniano que comience en cero. Entonces, la propiedad de Marco dice que si es expositiva y definimos un proceso sobre este espacio con este proceso de esta manera de igualdad. que es un movimiento Browniano que comience en cero pero que es independiente de las imágenes que la generaba hasta el tiempo S, ¿ok? es un Browniano centrado independiente de esto de aquí. Bueno, y nada más o sea, si como tengo que introducir lo que es que una filtración sea continua por la derecha pues recuerdo rápido también lo que menciona Claudia o sea, siempre es importante de hecho es una de las cosas más importantes porque incluso cuando las filtraciones porque cuando definió Claude por ejemplo los tiempos de paro lo hace con respecto a una filtración entonces ya desde ahí pues necesita pues tener una filtración en este espacio definida, ¿no? entonces cuando tienen un espacio de probabilidad siempre hay una filtración natural que se le puede asociar a un proceso que estoy definiendo aquí donde bueno la sigma álgebra cada una de estas cosas es una sigma álgebra generada por las variables indexadas por S tal que S menor o igual que T para S menores o iguales que T entonces estas variables generan este una sigma álgebra que autísticamente nos dice la información que hay del proceso hasta el tiempo T ¿no? y esto se le llama la filtración canónica generada por un proceso ok entonces esto es la forma más fácil de generar una sigma álgebra y bueno otra cosa es que si no entienden más o menos o como que les cuesta ver cómo es que estas variables generan en una sigma álgebra también se puede ver como la sigma álgebra generada por por vectores finitos bueno eventos de vectores finitos que estos si lo conocen de prueba 2 tal que eligen una cantidad finita de tiempos y un boreliano entonces todos los eventos todos estos eventos generan esta sigma álgebra ¿no? pero cuando perdón cuando aquí me faltó ponerle que los que elijan sean antes del tiempo T ¿no? para que genere la información hasta el tiempo T entonces estos si los conocen de prueba 2 ¿no? pero o sea para para estudiar el conjunto de ceros de un browniano va a ser necesario utilizar lo que se llama una filtración continua por la derecha ¿no? ¿cómo se va a definir? bueno ya tenemos este espacio esta base estocástica o este espacio filtrado o sea tenemos un espacio medible una filtración asociada al proceso y entonces vamos a definir otra filtración que se genera con esta que es la filtración canónica del proceso que se ve así ¿no? entonces es una filtración porque va a satisfacer lo que hace una filtración que así es el mismo GP entonces esto hasta el contenido en esto de acá y bueno teorísticamente esta es la información que da hasta el tiempo T y esto te podría decir que es la información que me da el proceso justo hasta después del tiempo T ¿no? como que me está diciendo que va a haber un poquito más en algunos casos ¿no? para esta estigma alquiler y algo que habría que decir es que en general va a ser importante que la filtración luego que se define en el espacio en el espacio filtrado sea continua por la derecha por cuestiones por otras razones ¿no? pero entonces ustedes podrían decir bueno es que ¿en qué se diferencia esta de F de T? o sea bueno en el caso de la unión ¿no? para empezar si van a ser distintas o sea la filtración canónica o la filtración generada por el browniano no es continua por la derecha en general continua por la derecha escribo así ¿no? y le llamo a que ¿qué querría decir eso? es decir que en general no va a ocurrir esto y bueno se los pongo como observación porque si se los pruebo o sea la prueba que ya me sé necesito definir al proceso browniano en un en un espacio filtrado muy particular que se le llama que es cuando se le llama movimiento browniano canónico que es cuando omega es el conjunto de funciones continuas ¿no? y me tardaría y perdería el objetivo ¿no? ¿en la definición de Ft más intersección de los Fs más chicos? ah perdón este ajá sí 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 o sea queremos todos los eventos que que pertenezquen a T y la vez un poquito más ¿no? entonces es un ejemplo de cómo no podría coincidir gracias sí gracias sí 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 tiene razón si nuestro no es que parece que era por la izquierda sería Fs por la monotonía que se tiene de las filtraciones sí o sea el de ¿sabes razón? sí si fuera de los Fs más chicos que T pues por la monotonía de las filtraciones se tendría que la primera ahí sí coincidiría ¿no? por la izquierda siempre o sea dices tú que la cantidad por la derecha observación no la tienes sería como unir este pues unir todas las sigmas álgebras este que me dan la información justo antes de T y sacar la secundaria generada de eso ¿no? pues de la unión a la esa de la persona o sea sería esa información ¿no? pero en este caso no la vamos a ocupar ¿no? entonces por ejemplo ¿cómo podrían no coincidir esta con F de T? ¿no? o sea si ustedes tienen una variable aleatoria y se dispara esto de aquí o sea esto es un tirar una moneda ¿no? entonces yo puedo definir un proceso que sea así este proceso satisface pues también podemos generar su filtración pero de hecho no sé si yo pusiera esto de aquí así generada por o sea realmente esto siempre va a ser esto para toda la terapositiva ¿ok? porque realmente esto es una variable ¿no? entonces o sea podemos conseguir toda la distribución de Z pues simplemente pues poniendo ahí una constante adecuada ¿no? para cada vez el caso es de que esto en el 0 pues va a ser 0 ¿no? ni siquiera casi seguramente es 0 ¿no? determinista entonces esto de aquí es simplemente todo es o nada ¿no? pero si se agarran cualquier tiempo positivo pues tenemos esto un poquito más si o sea entonces esto se define como interceptar todas por arriba de T por arriba de T ¿no? en particular vamos a tener que por ejemplo esto de aquí ninguna de estas va a ser o sea todas de estos todos estos son sigma van a tener particularmente estos eventos ¿no? o menos uno y entonces estos de aquí siempre son estos de acá es decir no importa que tan corto sea el tiempo si me das un tiempo chiquito después del 0 yo puedo ver si el valor de Z es positivo o negativo y pues ver si cayó el más uno o menos uno ¿no? ¿cómo cayó la moneda? de hecho este proceso solo tiene dos trayectorias si es uno o menos uno ¿no? este bueno ya que más o menos sabemos que es la filtración continua por la derecha que es la la que pues va a ser muy útil para obtener propiedades del browniano esta que dice que bueno tenemos un browniano su filtración canónica y que si considero esta simátora de aquí entonces todos los eventos de aquí son triviales es trivial y aquí se refiere con eso es decir que todos los eventos de ahí valen 0 o 1 ok cuando eventos ocurren o que no ocurran entonces para demostrar eso la idea es por demostrar que el derecho esta simátora es independiente de sí misma eso quiere decir que la prueba de A en posición B en particular si hay B es el mismo vamos a tener esto de aquí no sé si probamos que son independientes vamos a tener esto de aquí y esto ocurre si solo si 0 o 1 no no pues eso ocurre si solo si es 0 o 1 la prueba de A bueno ya la prueba pues va a ser tomar la idea de la prueba que en general va a ser vamos a demostrar vamos a demostrar que esto de aquí es independiente de toda la información que me da el proceso la sigmar quebra pero que generada por todas las variadas y bueno es que realmente esto se puede ver como la sigmar quebra generada por toda la información también y en particular estos van a contener siempre a los FDTS y estos siempre van a contener a las intersecciones este es el que por arriba es de eso y en particular esto o sea vamos a concluir en que esto es independiente de sí misma porque está ahí contenida en esta y vamos a probar la independencia con este por lo tanto de la información que está contenida en ella así que particular es ella misma entonces agarramos un evento aquí y agarramos una función bueno más bien tiempos positivos una cantidad finita y agarramos una función continua y aportada y queremos demostrar que la indicadora de este evento va a ser independiente de este este de aquí y bueno para hacer eso pues hay que ocupar la propiedad de Marco que puse que fue la que probó Claudia entonces ¿cómo haríamos eso? pues esto de aquí va a ser igual al límite ahorita les voy a decir por qué no esperan que nada más lo estoy estudiando porque sí de esto de aquí ¿por qué? por convergencia dominada porque yo pedí que esta fuera acotada la indicadora es acotada esta es continua el movimiento de la unidad no tiene redactores continuas entonces el límite entra hasta adentro y por la convergencia dominada se da igual ¿ok? o sea esta función de aquí su límite sin la esperanza converja a esto pero tenemos que son acotadas entonces podemos utilizar convergencia dominada porque esta es una integral de esta respecto a la medida de prueba que había puesto acá en un inicio pero como estamos haciendo que épsilon se vaya a cero en particular bueno aquí me faltó pero pude haber pedido que fueran crecientes estos tiempos entonces si yo pido que agarre una épsilon en este límite de manera que épsilon sea menor que T1 pero bueno también su límite de esto es esto y otra vez la misma no 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 por la continuidad de las trayectorias y porque todo esto es acotado por eso se puede usar convergencia pero bueno teniéndolo así la propiedad de Markov que me decía que que esto de aquí era un browniano comenzado al cero independiente de f de épsilon ¿no? en la sigma que era generada o la información que tenemos hasta el tiempo épsilon en particular ¿qué información está contenida aquí? es parecido o sea en particular la información que está contenida aquí es esta y esta contiene a este y esta contiene a este entonces algo agarramos aquí entonces para épsilon menor que T1 todo esto va a ser independiente de esto entonces me va a quedar esto T1 más épsilon épsilon en N más épsilon más N épsilon y bueno esto ya se sabe el límite cuando épsilon se va a cero otra vez podemos usar convergencia dominada porque el límite de lo de adentro va a ser tal vez estoy un poco desordenado a ver si se entiende lo que estoy escribiendo sí ok este esta es la prueba de A y otra vez pensando convergencia dominada el límite entra y me nos queda la esperanza pues de esto ¿para qué lo vuelvo a escribir? o sea nos queda lo de aquí arriba ¿no? sí entonces ya probamos si se dan cuenta probamos para un vector independencia un vector arbitrario que agarramos independencia de un evento aquí y acuérdense que pues entonces ya concluimos independencia es decir concluimos que F de cero por la derecha es independiente de la información que me da el proceso pero me da tiempos positivos porque yo solo agarré tiempos que son positivos pero por continuidad de las trayectorias el límite de se puede ver a B cero como límite de estas cosas para tres positivas se quieren incluso por lo tanto la información de este está aquí entonces realmente tenemos ya entonces esto 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 y esto entonces por lo tanto ya el cero es independiente de él mismo la independencia de donde aquí creo que te estamos hablando ¿por qué han dicho que es independiente de eso? porque de acuerdo ¿estás de acuerdo en que hay que probar esto de aquí esta igualdad? si el paso de abajo dice la igualdad de abajo aquí porque de aquí y acá bueno porque estoy considerando que como estoy tomando un límite de cuando Epsilon se va a cero o sea en particular cuando Epsilon rebasa el umbral en el que sea menor que el mínimo de estos tiempos va a haber esa independencia por la propiedad de Marco ¿no? aquí es por propiedad de Marco incluso F podría ser una indicadora de estos vectores y como les dije esta también está generada por los vectores finitos ¿no? en tiempos finitos en una cantidad de tiempos finita bueno por eso estamos usando continuidad ¿no? si ocupamos que ese F sea continuo si no podemos nada más poner un indicador no no este o sea esto es más general pero me refería a ah dependencia si lo querían ver como como cuando se les enseñan en proba o algo así ¿no? este entonces pues ya tenemos el I019 Blumenthal y pues eso me va a ayudar a decir algo sobre sobre el comportamiento del Browniano con respecto al retorno al valor 0 sería un I019 muy bien el que tenemos bueno y defino estos tiempos aleatorios de esta manera entonces la prueba de que sean 0 es 1 o sea estos son 0 casi seguramente y P es la medida del espacio en el que está definido el movimiento ¿no? entonces pues tenemos que probar para empezar como vamos a probar que esto vale 1 queremos probar para usar el terreno de Blumenthal lo que vamos a ver es que son triviales los eventos y eso me va a decir que estos van a valer 0 o 1 y después hay que probar que son positivos y ya se concluye que valen 1 ¿no? porque son triviales entonces la demostración en el caso de este evento es si el ínfimo dice en el baroniano y este tiempo de aquí les dice el ínfimo de las 3 de los tiempos en que el baroniano es positivo es 0 o sea si yo me agarro aquí un dominita eso querría decir que como el ínfimo es 0 para cualquier éxilo a la derecha de 0 va a haber un número pues donde el baroniano se hace 0 para que el ínfimo pues pueda ser 0 entonces eso quiere decir que va a estar en estos eventos de aquí existe un épsilon o sea que para cualquier sucesión decreciente a 0 va a haber un épsilon la sucesión la sucesión decreciente voy a poner esta donde ahí el baroniano es positivo ok y esto es de aquí en que es sigma que ahora está pues si me está dejando ver hasta este tiempo entonces si llamo a este en en esta en en este de aquí ok y entonces eso indica que este de aquí es un evento que pertenece a todos esos para toda n esto es una forma discreta de conseguir la simulación que va a continuar por la derecha entonces por lo tanto es trivial ¿no? el evento no es la prueba si no estaremos aquí ¿no? este y bueno ahora hay que probar que es positivo ¿no? o sea ya sabemos que es trivial entonces su prueba es 1 o es 0 entonces basta con que probemos que está arriba de algún positivo su probabilidad para concluir que es 1 ok entonces lo que se hace es que o sea si consideran el evento o sea T positivo si B de T es positivo eso quiere decir que la primera vez que fue positivo al menos es antes que T entonces está contenido acá ¿no? implica implica la prueba la prueba de este no es igual que la prueba de este pero es una normal es un parámetro esperanza 0 ¿no? entonces esto ¿cuánto vale? entonces vamos a tener que esto ocurre para todo T porque yo me agarró una T cualquiera entonces el límite cuando el T se va a 0 de esto de aquí bueno si se agarra en una sucesión enumerable este de una sucesión discreta esto es lo que significa ese límite estos eventos de aquí ¿cómo son conforme T decrece? si S es menor que T y T es menor que S entonces T es menor que T entonces sería como la prueba de la intersección pero la intersección es esto entonces estamos diciendo que esto es mayor que un medio entonces ya vimos que es positivo entonces eso es otro ya vimos que es trivial ya vimos que su prueba es positiva por lo tanto o sea ahí son aplicas la dice la aplicamos aquí precisamente sí porque es un evento ahí en la sigmácebra el continuo por la derecha en C lo común entonces sería esto y bueno si yo hiciera el caso para cuando T es negativo aquí tendría que poner B si el DT es negativo tendríamos que entonces el ínfimo en el que B en el que B fue negativo al menos es menor que T bueno no sé si al menos está bien dicho pero está antes que T porque aquí es menos y este es el ínfimo por lo tanto también tenemos esto de aquí y luego bueno cómo concluimos que dado de cero es cero eso casi seguramente pues básicamente tiene que ver con lo voy a poner así menos y no igual que el S en la prueba en la prueba existe R de S mínimo D encima de T la T de R es negativo a cero se lo puedo poner así porque estoy diciendo básicamente estoy diciendo que si si alcanzo si el Bramiano está tomando un valor positivo antes de T y un valor negativo antes de S entonces por continuidad de las trayectorias ¿sabes qué punto donde es ese cero o no? entonces voy a tener que en particular ocurre este evento por eso la prueba de que ocurra esto es menor o igual que la prueba de que ocurra esto pero cuando S y T se van a cero estos también se van a ir a cero entonces realmente voy a tener que B de cero B de el íntimo el íntimo de los tiempos donde B se hace cero es en cero es decir que cuando S y T se va a cero entonces voy a tener la prueba de que esto implica más bien menos el íntimo este y tú ya o sea ese es el ese es el ideal ¿no? de esta prueba ya después eso ¿qué nos va a permitir? o sea si se dan cuenta lo único que estamos analizando es que pasa alrededor de el valor que toma el cero que toma el baloniano pero el tiempo T igual a cero o sea todavía no hablamos de todos los ceros que toma ¿me explico? solo estamos diciendo en este en este teorema cómo se porta o sea estamos diciendo que esto coincide con el tiempo cero que es donde empieza la unión ¿no? entonces hay que usar otra vez propiedad de marco para extender para extender el estudio del comportamiento de los ceros del baloniano pero ya en toda la recta ¿no? o sea Daniel perdón de eso último que acabas de borrar el resultado intuitivamente es el de dado cero intuitivamente es que casi seguramente el tiempo más pequeñito en donde se mantiene el cero es el mismo cero y además que casi seguramente el tiempo más pequeñito en el cual es positivo o negativo también es el mismo cero o sea estás diciendo entonces intuitivamente que en torno al cero casi seguramente no hay un movimiento contrario no contrario no más bien que decir que si tú estás cualquiera a la derecha vas a encontrar los tres comportamientos los tres comportamientos hay una parte positiva una negativa y un ser en medio o sea pero los tres los tres si cualquiera se van a la derecha y bueno eso ya se le llama bueno lo de que puedas encontrar un cero se le llama regularidad y no todos los procesos lo tiene uno otro no vamos a querer como estudiar que pasa con este conjunto ¿no? vamos a querer ver bueno este conjunto de aquí no es acotado casi seguramente y por qué digo casi seguramente porque esto de aquí es un conjunto aleatorio que depende de cada posible trayectoria de lo enero o realización bueno si quisiéramos demostrar eso precisamente vamos a usar que esto de aquí y esto de aquí es cero casi seguramente ¿por qué? porque supongan que yo me agarro un W que está contenido en estos eventos como son eventos de probabilidad de uno entonces en percepción también lo es ¿no? entonces si yo pruebo eso para este W lo probé en un conjunto de probabilidad uno y por lo tanto casi seguramente entonces si yo agarro eso yo voy a tener que como estos están definidos como ínfimos va a existir un o sea si yo doy una echilón positiva va a existir un R y cero más épsilon y un T es épsilon donde R satisface que es positivo me muevo tanto de la derecha y empujamos uno de los de los elementos del conjunto donde estamos tomando ínfimo ¿no? como la idea pero entonces en general si yo me agarro una sucesión que se va a cero de echilón N positivas me voy a agarrar entonces RN en cada una de estas cosas de aquí de manera que como yo sé que estos son cero casi seguramente aquí lo estoy evaluando en el W que se tomé ahí en ese evento en ese evento estos son cero casi seguramente digo entonces no tendré chiste ponerlo pero nada más fue como para que estuviera claro entonces este de aquí y este de aquí se van a cero y por lo tanto entre estos dos como o sea como aquí estoy diciendo a ver voy a encontrar un RN donde está positivo y un DN como sea negativo entonces puedo encontrar un UN donde es cero entonces existe un UN que pertenece al mínimo entre estos dos y al máximo entre estos dos tal que UN en esta realización es cero y que se va a ir a cero también ¿no? entonces ¿qué probamos? casi seguramente que va a pasar que existe siempre una sucesión que se va a cero tal que esto ocurre casi seguramente porque todo eso lo probé en este conjunto que es de prueba 1 ¿ok? ahora bien aquí voy a usar uno de los brownianos que les han enseñado ¿qué quiero decir con esto? este es un browniano definido en un espacio filtrado ¿no? nada más repito esto para que esté claro entonces yo aquí mismo puedo definir otro proceso que va a ser un browniano comenzado a cero que se llama inversión por inversión de tiempo esto es un browniano pero como yo sé que existe este esta sucesión que se hace esto casi seguramente ese casi seguramente está en este espacio pero en este mismo espacio también esa misma sucesión existe y este proceso está hecho con base en este otro por lo tanto si yo doy un alfa real entonces existe un 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 n natural tal que un 1 entre n va a ser mayor que alfa porque como estos se van a cero esto se va a infinito entonces eso quiere decir que este nuevo browniano que definí va a satisfacer que al tiempo este de aquí esto cuánto vale cero es decir que no importa que real yo les dé siempre voy a encontrar un tiempo donde se hace cero el browniano en este espacio y que ese tiempo sea mayor que que este tiempo sea mayor que el creativo de aquí en un inicio entonces eso quiere decir que no importa que real es dé siempre hay un cero por ahí más adelante del browniano y por lo tanto no es acotado esto siempre 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 entonces pues ya sabiendo que va a haber una infinidad de ceros entonces ya podemos vamos a hacer que estudiar como que tipo de conjunto va a ser ese conjunto punto de ceros entonces bueno hay una relación de la propiedad de marco fuerte que es es consecuencia de lo que dio Claudia pero que es la que utilizo yo entonces se lo voy a mencionar si ustedes tienen un proceso entonces ustedes pueden definir para un tiempo de paro el proceso trasladado que quiere decir simplemente que comienza a partir de ese tiempo que ustedes eligieron la propiedad de marco fuerte que les menciono dice en el evento en que este tiempo de paro es finito o bien si el tiempo de paro es finito casi seguramente entonces este procesor de aquí es un condicionado a bajo la medida más bien donde es un movimiento graniano centrado independiente de la información hasta tiempo fe o la simátora detenida ¿no? tiempo fe es decir que se distribuye o tiene la misma ley que un browniano el browniano que teníamos originalmente bajo el tren ¿no? esta la condicionamos acá y tenemos otro browniano entonces bueno o sea hay unos el tiempo de paro si si hay un punto cerrado el tiempo de entrada con punto A hay que es un tiempo de paro en general para cualquier moreliano esto sería un tiempo de paro pero bueno como yo voy a querer que A sea esto de aquí se los pongo nada más para cerrado ¿no? entonces yo puedo definir otro tiempo de paro que comience desde cero y bueno les voy a definir lo que es la regularidad también no pido pero pues intentando que se entienda que estamos tratando de estudiar de los cero del baroniano o sea cuando tienen ustedes un proceso en este caso el baroniano que empieza en cero si ustedes quieren ver un tiempo de entrada supongamos que haya cerrado o no como en este caso queremos ver la primera vez que toca un valor en algo cerrado o no entonces puede que en este caso el cero no va a estar en A y eso quiere decir que como no está en A su complemento es abierto por lo tanto por continuidad de las trayectorias va a dar el partimiento mellítimo a partir del T positivo o desde cero o desde cero ¿por qué? porque simplemente el cero o sea va a ser igual tomarme este ínfimo de aquí sobre el de estos sobre el de estos de acá por qué a ver déjame ver lo que pasa es que lo alcanza en cero ajá pero digamos en este caso esto de aquí sería TDA pero también sería TDA prima ¿me explico? porque el cero no está aquí y en el caso en que se agarraran el cero estuviera pues aquí en A cosa que vamos allá no está aquí en el caso que cero no está en A y eso es el fácil es bastante difícil de pintarlo pero si lo puedes pintar con una camioneta lentura ¿no? o sea como para que no 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 para que se vea que empieza en cero y con ese segmento toque en cero luego luego nada más es como la idea ¿no? de que pasa con los tiempos de entrada con puntos ¿no? pero pero bueno se puede ver que estos van a coincidir siempre que el cero esté en el complemento por ejemplo igual que estoy diciendo aquí voy a poner esto de aquí R en los A U al interior entonces donde puede fallar realmente es cuando o sea cuando ocurre esto ¿no? o sea si es cierto en el caso del glomiano pues si vamos a tener que coinciden pero o sea en general la regularidad de A es una propiedad de procesos entonces pudiese ocurrir esto de aquí ¿y dónde ocurre eso? eso ocurre cuando el cero está en la frontera de A es lo que es cuando puede ocurrir esto en procesos en general ¿no? pero por la ley cero uno de un mental vamos a ver que aquí no ocurre ¿no? en algunos casos ¿no? esto y de hecho esto de aquí es equivalente a decir que D de A igual a cero y cuando esto ocurre se dice que cero es el valor cero como valor que toma el glomiano no como tiempo ¿no? no al tiempo cero ¿no? es irregular por eso quise ponerlo con A en el inicio entonces cuando se tiene que esto de aquí es cero y vale uno entonces se dice que cero es regular ¿ok? pero en el caso bromiano ah perdón estoy diciendo esto para el caso de bromiano pues por la ley cero uno de un mental ya vimos que cero es regular entonces la regularidad es como que en tiempos arbitrariamente pequeños a la derecha es cero pues regresa al cero toca a través el cero ¿no? pero entonces también tiene sentido el tiempo de salida que es el íntimo de las tres positivas tal que esto es distinto de cero el bromiano deja de ser cero y eso ¿cómo lo verían? o sea en términos de ¿qué tiempos de paro que ya conocemos? ¿cuando es positivo o negativo ¿no? pues es el primer tiempo que es positivo o negativo cualquiera de los dos entonces podrían verlo como esto de aquí aquí ya probamos que son cero casi seguramente para el bromiano ¿no? entonces entonces en particular el mínimo de ellos es cero entonces esto es cero ¿no? ¿ok? este es el tiempo de salida del conjunto cero ¿no? ahora escúpenme que estoy considerando que este de aquí que ahora es igual que a cero ¿eh? entonces el movimiento bromiano se desfase estas dos condiciones esto se llama que sea un punto instantáneo entonces movimiento bromiano para el movimiento bromiano ¿no? ¿no? que ese sí puede ser casi seguramente ¿no? es decir es de cero es instantáneo que se llama se llama y bueno esas propiedades son las que me permite probar ahora sí pues que el conjunto de cero de la uña no es un conjunto de trampa así puedo hacer un resumen ya más rápido de eso pero bueno si te es un tiempo de paro se define ahora el íntimo en las tres mayores que te es tal que debe que es igual a cero y se le llama retorno al cero ¿no? después del tiempo t ¿no? y bueno obviamente este coincide con el que ya habíamos probado y ¿qué va a ocurrir? bueno yo les había dicho que iba a utilizar este proceso de aquí trasladado que simplemente es considerar este browniano obviamente bajo la medida acondicionada ¿no? entonces si yo defino esto para cada t racional voy a tener una manera de extender con la ayuda de la propiedad de Baco el estudio de la regularidad de todos los tiempos donde el browniano es cero porque voy a considerar todos los racionales y voy a estar viendo esta es la primera vez después de t en que este cero por ahí y pues voy a tener así una una colección densa de tiempos me va a permitir pues concluir que es Cantor ¿no? pero a ver puntos con Cantor solo te refieres o sea que es perfecto que coincide con sus puntos de acumulación ¿no? o sea que esto va a coincidir con estos bueno ¿cómo cómo iría la demostración de esto de aquí? o sea es perfecto bueno o sea para probar primero que es cerrado pues no es difícil porque para toda W esto es una función continua por lo tanto la imagen inversa del cero es la imagen inversa del cerrado el cerrado se coincide con los tiempos donde toma el valor cero ¿no? todo es cerrado casi seguramente porque es para toda W bueno bueno encerrado casi seguramente voy a poner si se debe informar porque puse esto aquí ¿no? luego voy a considerar la condición esta de retornos al cero a partir de cada racional positivo ¿ok? entonces por la propiedad no ¡Gracias!